cómo estás en el vídeo de hoy te voy a mostrar en detalle con una descripción completa la última pedalera que armamos en gh systems que por cierto acá la tenés terminada y lista para entregar básicamente te voy a explicar qué es todo lo que hicimos el cliente quería que le armemos la pedalera completa pero no le daba la plata como para pagar absolutamente todos los materiales necesarios tengan en cuenta que los cables que usamos nosotros que es el sistema SIS de evidence audio es bastante caro pero es lo mejor que vas a encontrar en el mercado entonces hubo que hacer parte de la pedalera de una forma súper prolija que es lo que va a quedar armado con el sistema SIS de evidence audio y otra parte que tiene estos cables que son los que le sobraban al cliente los que tenía que después los va a ir reemplazando entonces están agarrados así nomás como para que ahora esté todo andando no molesten o molesten lo menos posible y después sea fácil de sacarlos e irlos reemplazando tener en cuenta que el cliente puede ir reemplazando de a dos cables si en este momento tiene con el sistema SIS el afinador la entrada en la acá tienen uno como se llama esto una canillera de jay camps que está todo hecho con el sistema SIS también vamos a tener el sistema SIS en la guagua la entrada al Bigfoot de jay camp y la salida hacia el amplificador también el KSR el Siris está cableado con ese sistema de cables y todos los demás que vas a ver que son el radar de Moore dos Hummingbird porque dos porque uno lo usa para shimmer y el otro lo usa para reverb si el carbon copy y el pedal este signature de Petrucci están todos cableados con los cables que tenía él que no son gran cosa pero bueno los va a ir reemplazando como vaya juntando plata como alimentamos toda esta pedalera con una fuente Friedman si ahí la puedes ver esa es la fuente Friedman Power Grid 10 que es un espectáculo 300 miliamperes por cada salida te permite alimentar todo perfecto obviamente el cableado de esto está hecho ya a medida y quedó todo fijo a la pedalera eso no se toca ya está fijo lo que sí va a ver que tocara futuro son estos dos acá tuvimos que hacer un injerto con dos transformadores porque si los ponías arriba de la zapatilla no te bajaba la parte de arriba de la pedalera con lo cual hubo que hacer un injerto para que se puedan conectar de esta forma a la zapatilla y no tengas problema para que esto baje como tiene que bajar son transformadores que por ahí se van a ir reemplazando a futuro hay un transformador de estos que alimentan el radar que el radar el cliente lo va a cambiar a futuro por el caben más de 2nodes que se lo puedes alimentar tranquilo desde la Power Grid 10 de Friedman que de hecho le queda una boca disponible para dicho pedal después bueno está todo alimentado desde ahí el jcams también está alimentado con un transformador eso no lo vamos a poder sacar porque trabaja a 12 volts y la fuente está totalmente trabaja a 9 volts todas las salidas son 9 volts de alto amperaje entonces ves que está fijo ya todo el cableado de power que sale por acá está todo ordenado etcétera está fijo el cableado de audio que tenemos con el sistema sys lo cual ya no se vuelve a tocar y después está más o menos agarrado con los cables que no son gran cosa pero que van a vamos a reemplazar para que lo está agarrado así no más bueno para que sea fácil de reemplazarlos cuando quiera hacerlo el cliente obviamente con el switcher podés prender y apagar todos los pedales y podés cambiar los canales del siris de ksr acá verán que tiene un cable chiquito si un mini plug bueno que va a otra una entrada del jcams con un plug tamaño normal esto es estéreo y te permite cambiar vía midi los tres canales de el pedal es decir cambias todo desde acá sin necesidad de pisar el siris así que un golazo todo lo que tenés acá arriba no lo tocas no se pisa lo único va a estar pisando es el jcams adelante del bigfoot vas a tener el guagua y el afinador no está en ningún loop porque el cliente lo quería así obviamente así que perfecto está así y después los pedales que están en los loops como podés ver en amarillo están rotulados en qué loop se encuentra cada uno para que cuando el cliente tenga que programar lo ubique todo fácilmente la pedalera está buenísima sobre la que trabajamos es esta pedalboard catalina yo no las conocía pero la verdad están bárbaras puedes ver que hasta tiene entrada nosotros se la rotulamos y acá te muestro atrás que tenés salidas esto se lo hicieron a pedido al cliente tenés dos salidas pero va a estar usando una esta salida la va a usar cuando tenga el caben más de 2 notes así que nada está disponible para que la usemos cuando el cliente quiera cambiar su simulador de cajas ahora el radar y pronto pasará a ser el caben más de 2 notes así que ahí tenés más o menos cómo está hecha armada toda esta pedalera básicamente tenés en cuenta o podés tener en cuenta que muchas veces nos piden trabajos por el estilo no les da la plata para hacer todo el cableado de audio que es bastante caro cuando tenés un sistema así grande entonces tenés la opción de hacer parte del cableado de audio ya con los cables que van a quedar y lo otro lo vas haciendo a futuro así que es una muy buena idea hoy le entregamos cliente feliz ya sabes si te interesa tener un sistema en formato de pedalera o de rackera armado de manera profesional te podés contactar con nosotros gearhaven y ghsystem cualquiera de nuestras redes sociales nos vemos muy pronto en más vídeos